Las tiendas están llenas de gente, un montón de cola. Sí, es apurar demasiado. Es que soy madre trabajadora autónoma, no me he dado la vida para más. Fatal, fatal. El tráfico es fatal. Llevamos ya casi una hora. En todas las navidades he estado así y coger la guagua en estos momentos es horrible, la verdad. No cabe, la mayoría de veces te quedas en tierra. Fatal, llevábamos como 20 minutos para entrar aquí en la esquina. Horrible, estoy pensando en comprarme un helicóptero. Gracias por ver el video.